¿Qué tal? ¿Cómo estás? Raymond... ¿Cuál es el nombre? Raymond Sallas. ¿Qué tal Raymond Sallas? Walter Rivera. Hoy vamos a charlar de una forma informal referente a tu museo. ¿Cómo se llama esta museo? ¿Son otras bicicletas? Sí, son tres palabras. Museo, bicicletas, miniatura. Ok. Sé que la historia es larga. Tienes casi 30 años. La gente siempre se pregunta, ¿cómo empezó? ¿Qué te motivó a empezar este proyecto tan maravilloso que tiene aquí en Villalba? Primero, te damos la más cordial bienvenida aquí en nuestro pueblo. Tengo que empezar por decirte que tengo que ser bien agradecido a Dios por la oportunidad que me ha dado de poder tener este museo. Todo empezó con una visita que hice agresivo a una tienda que se llamaba Fiesta. Esa tienda actualmente no existe. Y hace 30 años, o casi 30 años, que fui con mi hijo. Mi hijo actualmente tiene 37 años. Y fue cuando tenía prácticamente 8 años. Yo vi dos bicicletas en esa tienda porque me gustaban. Las tengo exhibiéndose en el museo. Si las ves actual, me dicen que es imposible que tengan 30 años. Porque se ven exactamente como las compré. Naturalmente, eso te dice el cuidado que le tengo a la bicicleta. Pero antes de eso, ¿qué te llevó agresivo? ¿Qué te llevó a ese lugar? ¿Fue casualidad o ya tenías un amor por la bicicleta del machilero? Fuimos, fui a llevar a mi hijo a almorzar. A un sitio, cuando salimos, vimos esa tienda que estaba en un mall. Entramos, cuando entramos, las vi. Y nada, me dio con comprarlas. Las compré. Y adquirí esas dos bicicletas, pero no tenía ninguna idea de qué iba a hacer con esas bicicletas. O sea, las compré porque me gustaron. Y era un regalo para tu hijo. Y prácticamente, pues, me dio, le gustaron. Y yo dije, pues, vamos a comprarla. Y de hecho, nunca hubo con las bicicletas. Porque las veía tan delicadas, que nunca le dio con jugar. ¿Qué tamaño tenía esas bicicletas? Era un escala de 1,60. ¿Que son como 10 pulgadas? Más o menos como 10 pulgadas de ancho. Algunas 4 o 5 pulgadas. ¿Y las tienes aquí todavía? Sí, yo las tengo aquí exhibiéndose en el museo. ¿La pieza más importante? No sé, el comienzo de la historia. Pero de hecho, o sea, cada una de las piezas que yo tengo aquí para mí son bien importantes. Y son muy importantes, ¿por qué? Porque cada una tiene su historia. Cuando yo recibía alguna bicicleta, pues, era una motivación muy grande. Y eso me ayudaba a poder, entonces, empezar a crear la colección. Porque entonces fue cuando me dio, con empezar a coleccionar las bicicletas. Y te digo, mi colección comprende 560 piezas. Pero aquí en el museo yo tengo 483. Lo que hago es que... La roto. Trato de rotarla para que la gente cuando venga a volver, por segunda, tercera vez al museo, pues no voy a hacer que lo mismo, ve algo diferente. Y ese es el propósito de este museo. De hecho, lo hicimos para llevar la ilusión a los niños. Porque han venido niños aquí y me han dicho, le han dicho a su papá, papi compromete. Yo no vendo nada aquí, pero ellos se ilusionan por tener algún tipo de bicicleta. Y no tienen alternativa para conseguir uno en ningún lado. Bueno, se pueden conseguir, pero el propósito mío es solamente exhibir. Que la gente pueda disfrutar eso, como yo me lo he disfrutado por 30 años. Y vamos a ese punto. O sea, al exhibir, la gente, alguna persona, especialmente el niño quizás, de hecho, a mí tú también, ven algo que es maravilloso y se puede interesar. Pero, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo desarrollar, llevar a cabo? Bueno, yo siempre he dicho que siempre que la persona venga a visitar el museo, que no necesariamente tienen que coleccionar bicicleta, pero que se motiven a tener una colección. No importa lo que sea, primeramente, al principio es bien sacrificado. ¿Ves? Porque es un poquito difícil coleccionar. Coleccionar bicicleta también es extremadamente difícil. Pero al principio es un poquito difícil, pero paulatinamente vas a ver y vas a poder lograr algo que nunca, imaginantes que lo pudieras, lo pudieras lograr y vas a sentir una satisfacción personal que es incalculable. O sea, que esto es como, esto es un arte, es un arte como tal, es como coleccionar arte de cualquier otro. Entonces, este es bicicleta y es un arte que aprecia, esto aprecia. Aquí hay... ¿Estos son recuerdos grandes para los adultos? ¿Recuerdos de pequeños? Sí, estos son recuerdos grandes para los adultos, porque he tenido personas que han dicho aquí, caramba, no está, en esta bicicleta se me parque un brazo ahí. Ah, pues mira, no, tengo historias sonadas. Yo vi aquí ahorita, anoche vi, estamos en el evento que era hasta aquí ayer, es muy bonito de hecho. Que hecho de la familia tuya, ¿no? Sí, sí, de los sobrinos. Estos cantos eran los sobrinos míos. Que son de, ¿cómo se llaman ellos? De... De Panchos. De Panchos, los Panchos. Wow. Son mis sobrinos. Tuvimos la oportunidad de hacer un grupo cuando eran más jóvenes y tuve la oportunidad de poder ayudarme en las músicas. Perfecto. Y te daño, son mejores músicos que ellos ahora. Y para los que escuchan, nos reímos allá, te traigo una voz también. Estos cantos preciosos. Pues mira, yo vi por aquí un triciclo, que los colores se le eran rojo, amarillo y azul, ¿verdad? Sí, sí, hay muchos diferentes. Ajá, pero tú me dijiste que ese era el color inicial. Pues tú ves eso y lo igual que el cajito aquel de pedales que tú guiabas, eso fue mi infancia. Lo primero fue la bicicleta. De hecho, los cajitos de pedales se consideran bicicletas por tener pedales. Se llaman los pedal cars. Y se consideran bicicletas. Inclusive las Teresinas se consideran bicicletas aunque no tienen pedales. Y es bien sencillo porque la primera bicicleta que se construyó no tenía pedales. Y era bicicleta. Fue una traesiana en 1817. La bicicleta se hizo en Alemania. Por un alemán que se llamaba Karl Drais. Por eso fue que la primera bicicleta, construida en 1817, le puso la Draisien. ¿Por el nombre de él? Por el nombre de él, es como un complemento del nombre de él, que era Karl Drais. Le puso la Draisien. Karl Draisien, perfecto. ¿Cuál ha sido el momento más excitante a través de esta? Voy llamando Cajera. De este proyecto que ha tenido. ¿Cuál le ha sido el momento más excitante? Bueno, el momento más excitante, te puedo decir que cuando mi esposa y mi hijo me dijeron, tú te has disfrutado esto por 30 años. ¿Por qué no le das la oportunidad a la gente de poderse disfrutar eso? Tanto como tú te lo has disfrutado. O sea, que tú estabas en tu casa, por el lado. Esto yo cuando construí mi casa, hice un puerto exclusivo para mi bicicleta. De verdad, esto estaba alrededor de 8 o 9 julio. O 8 julio. Cada uno. Pero no se podía aprecer bien, porque estaba una bicicleta fijada de la otra. Como te diante, realmente son 560 pies. Se lo había pasado, sí. Y era un poquito difícil para uno. Entonces, tu amigo y familia los que podían tener acceso a ese tipo de exhibición. Exactamente. Entonces, tu esposa e hijo te motivan a que abra. A que abra. A que abra. A que abra la exhibición. Que haga una exhibición. Y subió lo del museo. ¿Qué pasa esto? Yo le hago caso. Siempre, yo digo, pues vamos a ver cómo lo conocen. Y yo hice, este acercamiento. Yo solo hice a la oficina de turismo de Villalba. Ella se llama Pierre Maldonado, como la directora de turismo. Y yo le expliqué, mira, yo tengo este concepto. Es un concepto de bicicleta en miniatura. Me gustaría tener la oportunidad de poder aportar un granito de arena. Para que la gente de afuera pueda venir a verlo. A venir a nuestro pueblo. A verlo. A verlo. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Ella lo vio con visto bueno. Cuando yo le voy a la presentación, que yo le hago la presentación con fotos. Ella no había visto la bicicleta de turismo. Solamente le presenté una foto. A ella me dijo, guau. Esto sería muy interesante para poder presentar el Villalba. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le hago la presentación, ella me dijo, yo tengo un salón. Que yo sé que lo podemos ceder. Para que tú hagas la... Para que tú pongas... Para que tú hagas ese museo. Porque ese es el propósito de hacer un museo. Pues me dio el visto bueno. El municipio también me dio el visto bueno. Y me cedieron el salón donde estaba presente el museo. ¿Tiene un salón? La localización de esto es en la Escuela McJones. Frente al Teatro de Bellas Artes de Villalba. Exactamente. En la calle principal del pueblo. Eso es lo que se va a hablar. En la calle principal. Cerca de la Iglesia Católica. Sí, después del hospital. La primera escuela. La localización está increíble. Tú estás al frente de la escuela como tal. Exactamente. Tienes un patio al frente. Árboles preciosos. O sea, este lugar está maravilloso. Pues lo vi de esa forma. Lo vi de esa forma. Por eso fue que le hice hacer la presentación. De hecho, tengo que agradecerle también a una cooperativa de Villalba que se llama Villalba. Yo, que le hicimos la presentación no como auspiciador, sino como socio fundador del museo. Por eso es que aquí no va a haber ningún auspicio. Solamente va a haber socios fundadores como el municipio de Villalba por cederme el espacio y a Villalba, pues, por tratar de ayudarme para yo poder tener esto, para yo poder hacer esa presentación. Es que se entiende que Villalba es un pueblo progresista, un pueblo que tiene historia, primero de muchas cosas, el pueblo vencido. Y las personas que viven aquí, especialmente Piret, que me conozco así, es tan positiva. Es como todo se puede. Hay que buscar cómo hacerlo, pero no se puede. Pero yo me casé con una dama de Villalba, mi esposa se llama Sara Cabán. Ella es natural de Villalba. Entonces, pues, hace 42 años que estoy casado con ella y prácticamente 48 años, así que la conozco. Guau, te ha ofrecido, ha ofrecido. Ella, ella es dietista. No, ella es esteticista. Ella tiene una clínica de estética. Ella lleva, tiene muchos años de experiencia y es bien reconocida como esteticista en Villalba. Y tiene muchos, muchos clientes de todo Puerto Rico, de Mayagüez, Arecibo, Fajal, Guayama, de San Juan, de Guaynabo. Porque viene mucha gente, porque ya saben lo de esto que es ella, o sea, y lo eficiente que es ella. Ok, Raymond, ¿en qué tiempo llevas aquí en el museo? En el museo yo, desde el 29 de septiembre que fue la inauguración. ¿De qué año? De este mismo año. Del año 23, del año pasado. Ok. Del 2023, del septiembre 29, del 2023. O sea, ¿qué va a hacer para el aniversario de un año? Pues mira, tengo planificado hacer una actividad como la que hicimos anoche, que estuvo muy buena. Excelente. A ver si tengo la oportunidad de poder celebrar ese año junto a las personas que son amantes a las colecciones y a la gente que aprecie este tipo de proyectos. Pues me invitas para hacer unos videos. Claro, quizás siempre serán bienvenidos. Bien, esto, ok, te motivaron entonces tu hijo y tu esposa a abrir el museo. Eso es así. Y tuviste el acceso a la alcaldía y acceso al turismo, a la diputada del turismo aquí, con Pires. Y tuviste un apoyo fantástico. La cooperativa te ayudó. O sea, todo es excelente. Tuviste algún tropiezo en ese camino. Mira, realmente no. O sea, naturalmente, pues, tardamos un poquito porque en la fabricación de los muebles, que le tengo que agradecer mucho a la benestaría Mercado. Un amigo que me dijo, yo tengo que darle apoyo también para que, para yo poder, este, ayudarte y poder ubicar lo que tú quieras poner ahí. Y le tengo que agradecer también en la benestaría Mercado. Yo creo que te consideran como parte, como familia, como parte de un villargueño bien conocido. Y tu esposa bien conocida. O sea, la gente ya te aprecia. Bueno, entiendo que sí. Sí, de verdad he tratado de darle a estar con lo que, lo que me he propuesto. Por ejemplo, yo musicalmente le he dado algo al pueblo de Villargueño. Fui apoderado de la Colisea. El equipo de la Colisea para el 2006. Y tuvimos la oportunidad de, a pesar de que era novato como apoderado del equipo, logré aportarle el campeonato de Villargueño después de 29 años sin Villargueño. ¡Anda, mancarada! Y la gente recuerda eso y me agradece también eso por haber aportado también a que Villargueño también tuviera su nombre en ese tipo de... ¿Y qué fue lo que hiciste para que cambiara ese dejotero de Jotas, no, de lograr el campeonato? Lo que pasa es que anteriormente era gerente de, el gerente general del equipo y conocía un poquito más o menos a los peloteros. Y vi la oportunidad de que era lo que le decía falta a Villargueño para tratar de lograr un campeonato. Hicimos unas gestiones, contratamos un buen dirigente que se llama Adolfo Javier, que era pelotero antes también. Y hicimos un grupo de trabajo extraordinario y gracias a Dios, logramos ese campeonato. ¡Wow! ¡Cuán rico, cuán rico! Y naturalmente, 29 años después, hacía 29 años que Villargueño ha ganado. ¡Ay, ay, ay! Y eso fue prácticamente, hasta los bomberos tirando agua. Y qué casualidad, 29 años que Villargueño lo ganaba, 29 años que lleva aquí con este museo. Ese 29 siempre ha tenido una buena relación, siempre lo respeto por eso, porque han sido años de esfuerzo, de sacrificio para tratar de lograr algo así. O sea, me tiró a ellos de un museo que tenías contigo ahora que empezó la colección. Bien, ¿a dónde vas de aquí? ¿A dónde vas? ¿Dónde tú te ves de aquí a 5 años, 10 años con este museo? Mi propósito es dar a conocer el museo, porque estoy bien seguro que este museo es el único en Puerto Rico, es el único del Caribe. Y me atrevo, no me gusta apostar, pero me atrevo a decir que en Estados Unidos es muy poco lo que es, por lo menos por la cantidad de piezas que uno tiene. Yo he visitado museos de trenes, de trenes, eso hay muchos lugares, pero de bicicleta no he visto. Yo he cogido Estados Unidos, cogido, y en Ave Maria, inclusive, y no he visto bicicleta así. Por eso es que me atrevo a asegurar que dentro del Caribe, por lo menos, este es el único museo de bicicleta en Puerto Rico. Pues te felicito a eso. Entonces, tú tienes tránsito de turismo, de turismo internacional y local que llegas a Puerto Rico. De hecho, vinieron exclusivamente de Nuevo México para ver el museo de bicicletas en Miniatura. ¿Y cómo pasó eso? Una persona que lo vio a través de las redes sociales, lo vio a través de la noticia, porque nos traemos. Bien, 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 sí, lo vi. Charito Fratichelli hizo un reportaje muy bonito del museo y lo proyectó. Y eso nos trajo que mucha gente lo apreciara y pudiera venir. Hemos recibido muchas visitas al museo. Perfecto. La entrada es gratis. ¿Tienes una...? La gente puede donar, ¿verdad? Mira, el propósito del museo, como te dije, es que la gente se pueda disfrutar esto como yo lo he disfrutado por todos esos años. Aquí entran gratis. Yo lo único, ¿verdad?, que acepto son donativos. Y no tengo ningún, ninguna cantidad. O sea, lo que ellos entiendan que puedan hacer. Yo tengo una cajita que puedan echar algo ahí, pues no hay problema. Se recibe como hizo. Porque aquí siempre el museo se gasta, se gasta dinero y uno pues tiene que buscar la forma de mantenerlo y tenerlo, porque ya el museo es firmanente en Villanueva. Y hoy tenías dos grupos escolares enormes. Sí, se ha proyectado mucho en las escuelas. Eso es parte de la cultura, parte de la educación. Sí. En las escuelas, muchas escuelas, Santa Isabel, Salinas, Ponce, Yauco, Adjuntas. Me han visitado muchos estudiantes. Y también muchos estudiantes de Kindergarten, que son locos con esto. Eso es por eso que yo te digo que son ilusiones para esos niños. Me diablaste de que tienes un hijo que es cineasta. Mi hijo es cineasta, se llama Raymond O'Brien, es productor de cine. Y lleva prácticamente con su propia empresa que se llama Sinestesia. Desde que se graduó, tiene su propia empresa. Con buenos contratos, me diablaste. Sí, lo ofrece mucho y ha sido una persona bien mirada también, porque le gusta ayudar y le gusta. Casi nunca tiene un no para la gente. Oye, pensé en él porque yo también soy cineasta, pero no soy a nivel de él. Pero, ¿no hay un documental que tenga que ver con mis circunstancias en Puerto Rico o en la cama? No hay. Él me ha hecho unos trabajos. Por ejemplo, yo en el museo presento un video que él me ha hecho. Que es un pequeño documental, no sé, algunos tres o cuatro minutos. Lo llamo documental porque realmente lo veo así. Se proyecta así como enseñándole el porqué de la bicicleta. Y puede ser otro documental y podemos hacer una película. Porque yo pienso toda mi historia relacionada con bicicleta y es larga. Es larga. Eso es así. Y éramos tres hermanos y teníamos un montón de bicicletas. Era una pelea. Siempre hay uno. Yo tengo un hermano, tengo un hermano que es bien detallista. La bicicleta siempre estaba brilladita, toda banda blanca, todo perfecto. Yo, yo la tiraba como quiera y no podía tocarla a él porque él no podía. Eso es así y cada uno aparecía como sea, ¿verdad? Tú eres esta persona que cuida la cosa con el mero. Sí, bueno, imagínate yo, por ejemplo, limpiar cada una de las bicicletas, pues toma tiempo, ¿verdad? Y las tengo, si quiero dar un bruceo más atractivo, tengo que tener las mejores condiciones posibles. Sí, yo miraba anoche que los cristales están súper limpios. Los drones le meten la mano a los cristales, le gustan a ese nivel. Sí, siempre se le da mantenimiento. Sí. De que cada visita que viene, me gusta que las vean limpias, que las vean bien accesibles. Eso yo se escuché. ¿Cómo tú vas al sectoral y tienen obras de arte y están todos virales? Exactamente. A ver si viene un grupo, yo pongo mi pallito y trato de buscar la forma de limpiar, de buscar las manchinas y limpiar. Bien, referente a traer público aquí, ¿has pensado en alguna forma dinámica, una forma de mercadeo, una forma de crear branding para que la gente venga aquí? De hecho, sí, tengo un branding. Mi hijo me hizo un logo y hemos hecho suéter. Ahora ya no tengo suéter, de hecho, los suéter también los había regalado. Porque, bueno, te digo, no me gusta vender nada. Siempre se le den un obsequio a los clientes, a los visitantes que vienen a ver el museo. Tarda usted darle algún pinchecito, alguna bicicletita chiquita, bueno, para que se oyen con un recuerdo afuera. Pero tengo una página que se llama Museo de Bicicletas Líneas Turas, que es en Facebook y en Instagram. Y prácticamente cada vez que nos visitan, pues posteo algo para que la gente vaya conociendo un poquito más el museo. Sí, ahorita había una persona aquí de Guaynabo y está buscando el pinche ese de Villalba. Y no se fue hasta que lo consiguió. Exactamente, sí. Sí, porque la oficina de turismo también tiene esto de los pasaportes, los sellos. Y casi siempre que viene un visitante a Villalba, pues ellos le obsequian todo eso. Ok. Entonces, bien. Branding es una cosa. Branding es básicamente cuando la persona entra aquí y se encuentra con esta belleza. Ese branding tuyo, ¿no? Y la atención que tú le hagas a esas personas y la invitación que tú le haces. Mercadeo es cuando tú haces la T-Share, cuando haces promoción, una suelta, Facebook, el evento de la noche. Ese es mercadeo. Así que. Y eso no es fácil. Porque tú estás mercadeando algo, pero no es para vender nada. No, yo no quiero nada. Económicamente no hay lo que lo puse. O sea, ese mercadeo es difícil porque la gente cuando mercadea enviante dinero, pero para sacarlo más atrás. Yo lo, como te dije anteriormente, o sea, lo único que acepto son donativos y no tengo ningún, o sea, yo no tengo ningún reparo para que la gente venga a disfrutarse de eso y se vaya sin aportar nada, yo no tengo ningún reparo. Porque el propósito mío es que la gente se lo disfrute. Sí. A ver si yo pensaba, mientras veía el show aquí anoche, de un tour por toda la isla. Pero esto es imposible cargarlo para todos lados. O sea, es un complejo. Bueno, entonces dos personas me dicen, mira, tú puedes presentar este museo en otro sitio. Y yo le digo, mira, yo estoy jubilado, pues hace 10 años que me jubilé. Es un dolor de cabeza. Y yo estoy, yo soy de Villalba, pues se me hace más fácil llegar a mi, al museo de Villalba. Sí. Y en otro pueblo que se me hace difícil. Sí, la logística es casi imposible. Es difícil. Más, el pérdida, el choque, el joven, cosas así. Es un poquito difícil. O sea, es mejor traer a la gente aquí. Pues yo espero ayudarte en la forma que, a través de videos, de promoción. Yo te lo agradezco mucho y yo espero que después se promocione este museo. Y bueno, te digo, el proceso es que la gente conozca un poquito más de las bicicletas y vea que existen bicicletas miniaturas exactamente como las bicicletas originales grandes. Y ellos, las personas que vienen aquí, siempre yo les doy un pequeño tour para que conozcan cada uno de las bicicletas y muchas clases de bicicletas. O 20 mil tú a la noche. Exactamente. Mira, y volviendo otra vez, quizás hasta ya esta parte de la grabación. Pero la primera bicicleta pequeñita la hizo esa alemana, ¿no? Un alemán. Sí. Ok. ¿Qué motivo de hacer esa? ¿Fue por una obra de arte, algo así? ¿Por qué creó esa primera bicicleta pequeñita? Bueno, la primera, como te dije, es de la Karl Drais. Se llamó la Drais Cielo. Y naturalmente le puso dos gomas, dos juegas. ¿Verdad? No hay una historia detrás de eso. ¿Por qué hizo eso? Sí, está la historia de cómo se creó y cuestiones. Pero. ¿El por qué? Es como decirte, salió de él, ¿me entiendes? Salió de cómo él dice, a ver, ¿qué yo puedo hacer con esto? Y salió de eso, salió esa bicicleta. Después de la bicicleta fue evolucionando. Esa bicicleta no tenía pedales. Pero fue evolucionando, lo pusieron pedales. Ahí está una bicicleta que es irreversible. Una bicicleta que la puedes correr, un adulto la puede correr para allá y un niño la puede correr para acá. La vía noche. Tiene los pedales. O sea, tiene ambos pedales en las gomas. Bueno, tú eres futurista. ¿Perdón? Eres futurista. Bueno, prácticamente, ¿verdad? No sé exactamente lo que me quieras decir con futurista. El avance de la bicicleta. ¿Perdón? El avance de la bicicleta. ¿Cómo va a ser la bicicleta en el futuro? Bueno, mira, yo te voy a explicar algo para que tengas una idea. Hay bicicletas que se construyeron en el mismo año. Bueno, las bicicletas como la Swim, la Roadmaster, la Starliner, la Jetliner, la Black Phantom. Estas bicicletas se construyeron exactamente para el mismo año que unas bicicletas que se llaman Bowden Space Landing. Esas Bowden Space Landing que son de Estados Unidos. Ah, por aquí. Que son bicicletas que le llamaron futurista por la forma de la bicicleta. Forma del marco. Para que tengas una idea. Pero yo te digo, o sea, que la bicicleta en un futuro seguirá siendo bicicleta. Porque es un, para mí, ha sido el mejor invento que se ha hecho. El mejor invento que se ha hecho. ¿Por qué? El mejor ejercicio de la natación. ¿Tú dices que la natación es el mejor ejercicio que hay para todo el músculo? Te garantizo que hay. El mejor ejercicio es el de la bicicleta. ¿Entiendes? Y es, no gastas combustible. No gastas electricidad. Aire libre. Sol. Recibes un aire único. No tienes que abrir puertas. No tienes que abrir puertas. ¿Entiendes? O sea, todo lo tienes ahí fácil. No gastas gasolina. Solamente pedalea y va a mover todos los músculos. Yo fui a Japón. Y estaba por la calle. En una fábrica. Y en la acera hay bicicleta estacionada de un cuadro enorme. Japón y Alemania. No existe la malicia de poder cobrarse una bicicleta. La gente tiene un respeto sobre eso. Ese es el mismo respeto que yo le tengo en el museo. Ah. O sea, ese es el mismo respeto que yo le tengo en el museo. ¿Por qué? Porque me gustan las bicicletas. Soy amigo de las bicicletas. Y por eso es que tengo que respetarla. Y me dice que tienes bicicletas tuyas. Sí, de hecho, tengo bicicletas. ¿Vijón tiene una bicicleta? Una bicicleta marca Orbea. ¿Marca qué? Orbea. Orbea. Y yo tengo una a Benton. Pero la mía, yo soy un poquito mayorcito, ¿verdad? Pues la mía yo la tengo en este en el museo. O sea, yo la puedo... La bicicleta mía la puedo coger en tres modos. La puedo coger como una bicicleta normal. La puedo asistir con un motorcito que es eléctrico. O la puedo coger sin pedar. O sea, que para la edad mía, pues yo más o menos busco la forma de seguir junto a las bicicletas. ¿Y la de tu hijo es de monte o de caída mía? No, la mía es de caída. ¿Y la de tu hijo? La de mí o la puedo coger donde quiero. Pero también es de caída prácticamente de... Es prácticamente de espacio. Perfecto. ¿Algo que se nos quede en el tintero que tú quieras expresar? No, mire, yo casi todos lo hemos cubierto. O sea, el principal motivo como te dije es que la gente se mueve. Para disfrutar este museo que llegue a ser súper internacional. Porque ese es el propósito. Como te dije, tengo personas que vinieron de Nuevo México exclusivamente para el museo. Y una pareja de recién casados que decidieron venir a Puerto Rico por el Museo de Bicicletas Miniaturas. Eso es una pareja que... Una pareja de cuarentena. Es una pareja de cuarentena. Sí, vi la foto del traje rojo de ella. Vinieron exclusivamente a Puerto Rico para ver el museo de bicicletas miniaturas. Uh, eso dice mucho. Ellos vinieron a pasar su luna de miel a Puerto Rico exclusivamente para el museo de bicicletas. Tremendo. El horario de aquí, o el porcina. Sí. Nosotros tenemos un horario bastante fino. Que es jueves y viernes de 12 del mediodía a 5 de la tarde. Ahora bien, si hay grupos que no pueden esos días, pues yo soy bien flexible en poder abrir un museo. O sea, si hay grupos que un miércoles pueden venir, pues yo vengo y le abro el museo para que ellos también se lo puedan disfrutar. Y los sábados. O sea, que las citas son miércoles y sábado y los días fríos son viernes, jueves y viernes, de 12 a 5. Pero un día como hoy, que estamos aquí sábado, pues yo recibí dos grupos de estudiantes de la Escuela Elisande Correa Hortel y de Villanueva. ¿Era como 50? Cada grupo que eran, creo que eran uno de 38 y otro de 45, si no me equivoco. Gracias. Bien. Pero se fueron contentos y se fueron como asombrados porque no pensaban, no pensaban que esto existía. ¿Te consigues en Facebook como museo de, cómo era, tres palabras? Museo de Cicletas Miniatura. Ok. Así está en Facebook y en Instagram. En Instagram lo vas a conocer así y en Facebook también. No puede no por su hijo. Remusaya. No, 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 no parece como Remusaya. Yo lo posteo siempre en mi página, como Remusaya, pero me gusta siempre proyectarlo en las páginas correspondientes. Y tienes email y tienes teléfono. Sí, 787-324-7000. Y Remusaya, DS, D-D-D-D-D-O, S-D-S, arroba-gmail.com. Remus, muchas gracias por compartir con nosotros, compartir con el público en general. Este podcast llega a 174 países alrededor del mundo. Qué bueno. En español. O sea, que no te sorprende que reciba llamada o email de gente de cualquier parte del mundo interesada en esto. Pues yo, serán bien recibidos todas las personas que decidan venir al museo. Los vamos a recibir con mucho amor. Te agradezco que nos ayude a promocionar este museo. Te doy las gracias por eso y espero que esto sea lo más efectivo posible. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Muy bien.